Como homenaje a este desaliento general que parece que vivimos, quiero leer un poema de John Lennon que dice, se titula Héroe de la clase obrera. Tan pronto como naces te hacen sentir pequeño, sin darte tiempo en lugar de dártelo todo, hasta que el dolor es tan grande que no sientes nada. Te hieren en casa y te pegan en la escuela, te odian si eres listo y desprecian si tonto, hasta que estás tan jodidamente loco que no puedes seguir sus reglas. Cuando te han torturado y asustado durante veintipico años, entonces esperan que cojas un oficio. Cuando estás tan lleno de miedo que no puedes funcionar. Te drogan con la religión, el sexo y la tele. Y te crees tan listo, sin clase y libre. Pero aún eres un jodido hortera hasta allí donde veo. Voy a leer uno de mis poemas que se titula Un hombre alza la frente, como digo en homenaje a este gobierno. Cada día amanece una nueva vida en el corazón de los hombres. Cada día una eterna mirada descubre la luz y la sangre del hombre, iluminada, se enaltece cada día en la perpetua transgresión de sus certezas. Cada hombre suspira y alza la frente con toda su fe. El abismo que le habite revela infinito, pues ningún hombre es hombre reducido a títere social. Un hombre solo es hombre si se sabe nada. Si cada día reconoce ese abismo en la luz de la mañana, en la mirada, en el sol que brilla cuando un hombre alza la frente. Un hombre solo es hombre cuando no es suyo lo que hace. Un hombre solo es hombre cuando la casa que habita no es su casa. Solamente cuando alza su frente y dice no a su propia afrenta. Un hombre se hace hombre. No puede un hombre sembrar su corazón en un registro de la propiedad, ni puede madurar injertado en un salario. Un hombre alza su frente porque es libre y porque la vida, sin pedirle nunca opinión, exige a cada hombre más libertad y más abismo, cuanto más libre e inasido siente. Un hombre alza su frente porque no necesita gobierno. Un hombre alza su frente cuando entiende que solo es paz. Porque el territorio de un hombre siempre es íntimo y la tierra es solo un don para compartir. Y porque jamás de los hombres es la razón, puesto que, para mayor gracia, ni un solo hombre se pertenece a sí mismo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!